IMSS, cuando sí y cuando no, se pagan los primeros tres días de incapacidad. Uno de los aspectos más relevantes del Instituto Mexicano del Seguro Social es el pago de incapacidades cuando un empleado se encuentra imposibilitado para trabajar debido a una enfermedad o accidente. Para recibir el pago, el trabajador debe estar registrado en el IMSS y contar con al menos cuatro semanas de cotización en su historial. Además, se requiere un certificado médico para que respalde la incapacidad, el cual debe ser emitido por un médico adscrito al IMSS. El monto de pago por días de incapacidad puede variar en función de diversos factores y el IMSS proporciona diferentes opciones de subsidio, entre las que se incluyen el subsidio por enfermedad general, el subsidio por maternidad y el subsidio por riesgo de trabajo. Cada una de estas alternativas tiene porcentajes de pago específicos y requisitos particulares. Los porcentajes se pagan en base al salario. Por eso es importante que seas registrado ante el IMSS con tu salario real. En México existen distintos tipos de incapacidades, tales como las derivadas de accidentes laborales, enfermedades generales y maternidad. En términos generales, si la incapacidad se origina a raíz de un accidente laboral o una enfermedad relacionada con el trabajo, los primeros tres días se pagan al 100%. Este procedimiento está establecido en la Ley Federal del Trabajo. No obstante, en el caso de las enfermedades generales, los primeros tres días de incapacidad no son remunerados. A partir del cuarto día comienzan los pagos correspondientes, si bien estos se reducen a medida que transcurre el tiempo. La legislación estipula que durante los primeros 52 días de ausencia, los empleados deben recibir el 60% de su salario integrado. A partir del día 53, este porcentaje se eleva al 80%. ¡Gracias!